Madre mía, la que me ama sin medida Mujer bella, como en un sol de atardecer Junto a la red online de TV Chilinos Y la asociación de rodeo chileno Cardinal Caro Y nuestros grandes aupiciadores Como son el acampado de la capellanía El Itueche Agromantenciones y prestaciones de servicios agrícolas de Tomás Herrera Farmacia Veterinaria Los Robles de Arturo Prat 1302 en Marchigüe Y la gran invitación a la trilla Llegua Suelta Para este 28 de enero en Cacerío de Talca Inmobiliaria y constructora Vida Nueva Que construye su casa a la medida de sus sueños Junto a Pozos Lisboas De los Corraleros Hugo y Hugo Andrés Lisboa De El Itueche Estamos entregando todas las alternativas De este gran rodeo Que se corre aquí en la media luna de la estrella Organizado por el Club Paredones De la Asociación de Rodeo Chileno Cardinal Caro Por la red online de TV Chileno ¡Vamos! 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 Parió la vaca con cabros chicos, qué importante esto es. Bueno, fue un rodeo muy bueno en cuanto a la serie, Champions muy bueno. Y las cosas se nos dieron a nosotros más que felices. Las yeguas quedaron hoy día con 14, sumaron un puntito que se agradece. Querían el tercer lugar, pero no se pudo. No, no se pudo. ¿Se mejoraron las yeguas? Estaban enfermas. Sí, no, se mejoraron harto una vez que Pancho tomó la pega. Saludos a Roma. Allá está el Papa. ¿Ah? Sí, no, agradecido de Panchito. Sí, es un hombre que sabe hacer la pega. Así es. Eso. Cabro chico, no falla. No, cabro chico, con descansar está más que bien. Qué bien. Yo te felicito. Saludos a Litueyes, a toda esa gente que nos está viendo. Gracias por el acampado con los carritos, por los pozos de Lisboa. Y iniciamos la temporada contigo, con llanto. Hay prometidos americanos, salieron cada vez, te engañaron en este rodeo. Mucho esfuerzo. Así que de corazón, de verdad, te felicito por este triunfo. Y ojalá podés completar las yeguas. Es de esperar que sí, bueno, lo que se den las yeguas, a mí es lo que me gustaría completar los caballos, si es que se puede. El ermitaño. El ermitaño con cabros chicos, porque son caballos que se podría hacer algo. Quedan tres rodeos. Quedan tres rodeos. Quedan tres rodeos. Para este rodeo les voy a poner jinete. Sí. Primera con punto. El primera con punto. Así que ahí vamos a ver, es de esperar que nos acompañe el campeón y salía. Muy bien. Listo. Estamos, ¿no? Y me cruzo por acá porque están los sinforosos. Sinforosos chicos. Lo acercamos por acá un poquito. Y aquí está el gran maestro. ¿Cómo estás? Amigo mío. Acá está Robinson. Ex auspiciador. Y quiero que vuelva. Lo accedió a Antónica porque salió campeón hoy día. Fresco y natural. Pues, oiga. Él me creó el eslogan y lo vaciamos por todas partes de Chile. Bueno, qué bueno, David, que esté tu papá. Que te acompañe. Daniel, perdón. David se fue. Pero importante esto, que te acompañe tu papá. Te veía por las transmisiones de streaming hoy día. Te vino en directo. Dos colletas ya en Pelarco. Sí. Teníamos, bueno, con esta ya la segunda de los caballos. Con mi compañero, Matías. Y, no, feliz porque vino toda la familia. Mi papá, mi mamá. La familia de Matías. Y, pucha, nos faltaba un puntito. Corrimos el cuarto toro. Y, no, mire, imagínense la felicidad. Los caballos andaban bien. Y el rodeo, en general, tuvo muy bueno. Fue desde que empezó y terminó. Fue muy bueno el rodeo de nosotros, de la casa. Así que los viejos se pusieron las pilas. Así que estuvieron muy buenos. Un rodeo en familia con alta barra. Sí, porque vienen hartos, hartos de la casa. Familia mía, mamá, los de Matías. Somos varios. Así que es bonito cuando uno sale en familia y, no, los rodeo. Ahí está Tomás Herrera. Ah, el hombre. ¿Conocí a Tomás? Sí. Yo no lo conozco. Andaba aquí, po. Sí. Sí, por tenérselo presentado. Sí. Acro para intenciones. No ha fallado también con nosotros. No ha fallado, no? Bueno el hombre, po. Bueno. No va a fallar. Qué bueno. Primera con punto el fin de semana. Vamos a sacar las yeguas. Al primera con punto la serie yegua. Y ahí los vamos a ir encachando porque los caballos se van a ir a descanso. Uno, una semanita, dos semanitas. Y para que se vaya a ir preparando los caballos y las yeguas para los clasificatorios. Muy bien, pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el papá. El verdadero sinforoso, ah. Casa Silva. Me dijeron que estaba el conchago, ah. Hoy día, doble satisfacción. Sí. Mi hijo completó. Sí. Y completaron las yeguas de Casa Silva. Mire. Que las trabajo yo, así que. Buen chul. No. Con Felipe Endurraca, con Nico Cardemil. Ah. Bueno, jinete. Sí. Qué bien, ah. Manitos de monja. Lo echan de menos por ahí en unos corrales grandes, ah. Capaz, pues. Sí. De repente. Pero está haciendo, hizo un hijo. Sí. Hay un nieto. Hay un nieto, sí. Se está agrandando la familia. Qué buen, pues. Qué bien, pues. Gusto verlo. Bendiciones para usted. Yo lo sigo en su trayectoria profesional. Para nosotros es un honor conversar con usted realmente. La primera vez que conversamos con este gran, gran, gran. de muchos caballos que están, y otros que han ligado mucho, han pasado por su mano. Sí. El Orayón. No. El Orayón no. Pero Marito, buen amigo. Eh. La Sole. Y varios más que en estos momentos se mezcaban. Muy bien fue mi amigo mío. Un abrazo. Que estés bien. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, David. Ya. Y vamos. Yo era durandino. Sí. Marcelo Fuente me dijo que era pariente de él. Sí, po. De Santiné. Santiné, sí, po. Ahí está Marcelo Fuente viéndolo. Ya, po. Pariente. Corralero. Sí, po. Sí. Así que un saludo a toda la zona del Durand, el Manzano. Vamos a estar en Ciudad. ¿Qué? ¿La próxima semana? Sí, ahí lo vamos a ver. Con los viejos cabrinos. Si Dios quiera lo vamos a ver ahí. Por eh. Por cuanto se llama. En su tierra. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Y aquí está el hombre por el acto de los santiones Robinson. Qué güey. Rico, fresco y natural. Rico, fresco y natural. Ese local tiene que volver a TV chileno. Es cierto. Es cosa que hablemos. Pero sí, oiga, sí. Oiga, Dios le trajo la fortuna de sacar un segundo lugar y bien ganado. Bien ganado, ¿no cierto? Sí. Súper contento, feliz, soñado. Sí. Y nuevo bien y con un nuevo compañero y fue todo un éxito. Sí. Este compañero de dónde sale, oiga. No, no, no. Él es nada muy bien cueca, pero, pero, pero atajador el hombre. El empeño le hizo, sí. El empeño le hizo, ¿no? Sí. Oiga, pero ¿cómo, cómo se junta esta gollera? ¿Cómo lo hacen? Porque yo, yo la historia que perdí por ahí con Cristian. Quiruga. Sí. Bueno, tenemos amistad hace rato con Tomás, él de Santo Domingo y ahí nos juntamos y estamos acá. O sea, el primer rodeo juntos. Qué bueno, primer rodeo y echar penaltiro. Sí, así es. ¿Y los caballos? No, bien, súper bien. ¿El suyo? Aparte, sí. Aparte que mi postro andaba igual un poco lesionado, pero aguantó. Bien. Estuvo con problemas, pero podían haberle collereado al primer lugar a Lippoa. Sí, de todas maneras. Estuvimos ahí a un punto. Oiga, yo lo felicito realmente porque lo vi, yo no lo había visto en el otro rodeo, pero hoy día lo vi. Sí. Y eso es como recordar un poco. Se notó. Se notó. Se notó. Es como recordar los tiempos de Quiroga. ¿Se acuerda? Sí. Los cambios tienen que notarse. Qué bueno, Robinson. Lo veo ya. Estamos con más canita, con más panito blanco, pero con más vida. Sí. Es como el vino. Es como el vino. Exacto. Bien. Qué bueno. Bueno. Palabra de hombre. Volvemos con Lácteo de Antonio. Nos vamos 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 con Lácteo de Antonio. Rico, fresco y natural. Bien. Y así nos estamos despidiendo ahí con nuestro amigo múltiple, Barceló. ¿Cuál es el amigo Barceló? Bravo. Desde la Quinta de Tricoco. Estuvimos trabajando dos días aquí en esta medialuna, hermosa medialuna. Monumental, medialuna. Que tú... ¿Quieres ir para acá? Venga, acompáñame por acá. Sáquese la capucha porque aquí los guasos no somos nada encapuchados. Eh... ¿Qué ha significado para ti trabajar, doblegarte, la cámara alta, hacer el quincho, hacer el rancho? Porque hicimos todo. Todo, todo. Porque la estrella estaba lleno. Sí, pues. Había regional de Cueca. Había rodeo. Tuvimos que dormir en carpa con frío. Pero hambre no pasábamos ni acá. Ni acá. Ni acá. Ja, 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 ja. No. No, hombre, ni acá no pasábamos. Pero... Todo yo creo que repercute en algo de atrás, yo creo. Sí. Porque igual, como yo le decía, cuando yo era chico, siempre me gustaba andar guardando con el teléfono, grabando, haciendo como historias y cosas así. Entonces yo creo que por eso ahora en este rubro me gusta, hoy me llama la atención. Oye, Marcelo, y mira lo que tú dices, hacer historia. Imagínate que estos hombres que entrevistamos están haciendo historia. Sí. Imagínate, Lisboa, que nuestro auspiciador partió prácticamente de la nada. Hoy día tiene dos grandes empresas. Está triunfando con sus caballos. Tiene dos collaras ya, dos collaras con requisitos. Imagínate, y a punto de llegar a un clasificatorio y llegar a Arrancagua. Robinson Osorio también es empresario. Él es empresario de la ley, se deben de queso. Lácteo de Antonio, rico, fresco y natural. Es el eslogan de él. Empresario. Hemos conversado un poco nosotros sobre lo que es el emprendimiento. Y se llega esto a los empresarios. Y bueno, y Sinforoso, un empresario, un maestro del caballo, el papá de David. Sí, David ya tiene dos collaras completas. Y el caballero, el papá, imagínate, corrió la serie Menone anoche. Un nieto de Sinforoso, hijo de David. Te das cuenta que el mundo, la familia corralera es bonita y va ligando y es pura buena onda, como dicen ustedes los lolos, y pura gente sana. Te das cuenta, familia, familia y amor por los animales, por los caballos. Sí, de acuerdo con todo. Igual esto viene desde mucho tiempo atrás y siempre ha seguido lo mismo. Y que siga siendo lo mismo nomás con todo y que nunca se acabe. Qué bien, Marcelo. Ha sido un agrado. Este fin de semana vamos a estar en Yauquén y vamos a estar en el Manzano. A los amigos cabrinos, vamos a ir para allá. A las chiquillas también este cabrito. Oye, jovencito, 20 años, 20 años de ojos verdes. Oye, de ojos verdes chiquillas. Chiquillas es buena onda, digo, ¿eh? Está casado, está casado. Dice que está casado, pero bueno. Estamos casado. Pero la vida nos ha juntado. Estamos trabajando. Saludo a todos los que han pasado por TV Chilenos, los que vienen y los que van a pasar. Hemos dejado muchos legados en radio y día en la televisión. Y Dios nos ha permitido tener tecnología y ponerla a la altura de todos nuestros seguidores, de toda nuestra gente desde Arica a Punta Arenas que nos sigue y también los que vendrán y el futuro corralero. Nos vamos, nos despedimos. Junto a mi colega hoy día, Marcelo. Que tengas buenas noches. ¿Marcelo cuánto? Bravo. ¡Bravo! ¡Nos vamos! Como en un sol de atardecer. Junto a la red online de TV Chilenos y la Asociación de Rodeo Chileno Carderal Caro y nuestros grandes aupiciadores como son y la Campao de la Capellanía en Lituiche. Agro Mantenciones y Prestaciones de Servicios Agrícolas de Tomás Herrera. Farmacia Veterinaria en Los Robles de Arturo Prat 1302 en Marchigüe. Y la gran invitación a la Trilla Llegua Suelta para este 28 de enero en Caserío de Talca. Inmobiliaria y constructora Vida Nueva que construye su casa a la medida de sus sueños. Junto a Pozos Lisboas de Los Corraleros Hugo y Hugo Andrés Lisboa de Lituiche. Estamos entregando todas las alternativas de este gran rodeo que se corre aquí en la media luna de la estrella organizado por el Club Paredones de la Asociación de Rodeo Chileno Carderal Caro por la red online de TV Chilenos.